Los niños con discapacidad y los bebés están incluidos en las actividades de la próxima edición de Papirolas del 16 al 20 de mayo de 2012 en Expo Guadalajara. Este año se espera la visita de 100 mil personas al festival que girará en torno a la naturaleza. Nuestro objetivo es acercar a niños y a jóvenes a diversas manifestaciones culturales, artísticas, académicas y científicas de forma divertida, innovadora, lúdica, en un ambiente cálido y propicio. Papirolas organizó espectáculos en las calles y la Expo, a donde la entrada costará 35 pesos. Los talleres para niños y adolescentes de entre 3 y 18 años son inéditos. No hay otro festival pedagógico dedicado a niños en el resto del país. ¡Gracias!